Hola, Gafi Mosso Aparicio, Secretaria General de la Subsección. Nosotros lo que pretendemos hacer es retomar las actividades que se habían dejado por un lado, por diversas situaciones, checar las necesidades de cada uno de los centros de trabajo, de los hospitales y de los diferentes programas que hay dentro de salud en nuestra región. Trabajar para compañeros en unidad, sin hacer distinción, trabajar para proteger los derechos, garantizar sus derechos como trabajadores y también para garantizar las necesidades que como trabajadores tenemos dentro de nuestros centros de trabajo, como son insumos, infraestructura, mantenimiento de los centros de salud, construcción del hospital de Guajua, Pandeo, el centro de salud de Putla, recurso humano faltante en las diferentes áreas. Somos 1.200 trabajadores que pertenecemos a la región de la Mixteca. Gracias.